El Edil de Deportes del Ayuntamiento de Lorca ha realizado una pequeña valoración de la reunión que mantuvo ayer con clubes deportivos o asociaciones deportivas de la ciudad. En esa reunión se obtuvieron conclusiones importantes como que el presupuesto destinado a materia deportiva para este año 2012 se verá disminuido en un 40%. Se mantendrá aproximadamente en 1.300.000 euros, se apostará por el deporte base, deporte popular, no corriendo peligro los Juegos Deportivos del Guadalentín y se realizará una reestructuración de la Concejalía de Deportes. Las prioridades motivan a destinar más presupuesto en empleo y servicios sociales. Bueno, las conclusiones yo creo que ya llegamos con las conclusiones más o menos hechas. Es decir, el trabajo desde que entré en la Concejalía de Deportes era la de intentar visualizar la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento y desde luego esa situación era también a lo que nos está llevando. Evidentemente los ingresos del Ayuntamiento de Lorca no son hoy los que eran ayer y por lo tanto tenemos que adaptarnos. Se va a producir un recorte en los presupuestos de la Concejalía de Deportes en torno al 40%. Fue una reunión que tengo que recordar que fue solicitada por la propia Concejalía de Deportes hacia los clubes deportivos para en esa intención de reflejar la realidad en todo momento, la transparencia y la de intentar asumir esto de frente, pues a petición de la Concejalía nos reunimos todos, dimos una visión en la cual vamos a trabajar durante el año 2012. También dije que no se iba a quedar ahí. Es decir, estos son presupuestos municipales y evidentemente es el dinero que el Ayuntamiento de Lorca destina en este caso a Deportes, pero que la Concejalía de Deportes va a seguir trabajando en la búsqueda de recursos financieros en el ámbito privado. Evidentemente yo entiendo al Ayuntamiento como parte de él en el que hay que fijar prioridades. Las prioridades siempre han sido servicios sociales y a partir del 11 de mayo, servicios sociales, esa prioridad todavía es mucho más significativa y por lo tanto tenemos que seguir colaborando. Yo creo que lo justo no es siempre dar a todo el mundo lo mismo, yo creo que lo justo es dar a cada uno lo que necesita. Y en este caso servicios sociales o concejalías como pueda ser Empleo son ahora mismo toda una prioridad, son ahora mismo una bandera que el Ayuntamiento de Lorca tiene que alzar y desde luego sobre la que tenemos que estar todos sumamente de acuerdo en ese camino. Deportes es una prioridad para el Ayuntamiento de Lorca, no por esta medida va a dejar de serlo, pero desde luego, como siempre he dicho, hay que diversificar, no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta y desde luego la Concejalía de Deportes no va a abandonar a nadie. Es decir, aquellos clubes que se encuentren en una situación quizá un poco más complicada que otros, vamos a atender esas problemáticas de forma personalizada. Nos vamos a reunir ahora mismo con todos y con cada uno de los clubes de forma individualizada, evaluando el estado en el que se encuentran todos y cada uno de ellos e intentar dar respuesta a problemáticas particulares que tiene cada uno de los clubes. ¿Peligre alguna de las actividades, el juego deportivo de Guadalentín o alguna otra actividad? La Concejalía de Deportes tiene tres prioridades absolutamente claras. Una es el deporte base, una segunda prioridad es el deporte popular y otra tercera es el dar a la ciudadanía unas instalaciones en condiciones, como por ejemplo estábamos hablando anteriormente del artes Carrasco. El deporte base no tiene ningún peligro. Las carreras populares o las actividades populares, como tú acabas de nombrar, por ejemplo, el juego deportivo de Guadalentín, tampoco tienen ningún peligro. Son prioridades para la Concejalía y eso prevalecerá sobre otras cosas.